TEDIC y Cuarto Mundo, desde los rincones más calurosos del corazón de Sudamérica, hacen este podcast para todos quienes buscan en internet un espacio donde crecer libremente, orgullosos y sin miedo. Esta es la serie Libres y Segures en Internet. Somos Nico Martínez, de Cuarto Mundo, y Fernanda Carles, de TEDIC. Es ineludible. Las mujeres disidencias coparon las calles y las redes con sus justas demandas de igualdad. Mantenerse a un lado ya no es posible, por suerte. Nos queda lo obvio. Ofrecer las herramientas para defender este urgente periodo de ampliación de derechos. ¿No es internet acaso uno de los ejemplos más tangibles de horizontalidad e igualdad? ¿No son las redes un espacio igualitario de intercambio de información y datos, donde la libertad se da irrestrictamente? La verdad que no es tan así. Las mujeres activistas, blogueras y periodistas son, estadísticamente hablando, más propensas a recibir agravios e insultos. La comunidad TLGBIQ+, también encuentra, muchas veces, a la par que un espacio más cómodo donde expresar su identidad, también mensajes de odio y agresiones hacia sus personas. Los prejuicios de género a flor de piel se encuentran en cada rincón de nuestra sociedad. ¿Pensábamos que el internet iba a ser impermeable ante esta realidad? La violencia de género en línea, obviamente, es una manifestación más de la violencia estructural que enfrentamos tanto las mujeres, como las comunidades LGTBQ+, comunidades campesinas, indígenas. Y estos lugares seguros, obviamente, son inseguros actualmente, porque estamos reproduciendo esta violencia estructural que se traslada a la violencia en línea. Este es particularmente severa con, obviamente, las comunidades LGTB, lesbianas, trans, indígenas, mujeres, mujeres negras, que se encuentran más visibles, críticas, también contestatarias, o sea, en realidad como activistas que denuncian al sistema patriarcal de manera mucho más certera, quizás, y efectiva. Y, obviamente, ante esta exposición, estos grupos sufren de discriminación. O sea, esto no es una situación en la que no está libre ninguna mujer, ninguna comunidad, que cuando levante la voz o alcance cierto grado de visibilidad, la violencia va a ser bastante alta. No, no es una guerra de género lo que necesitamos. Lo que necesitamos son políticas públicas garantes de un relacionamiento en igualdad de condiciones para todas las personas en sus diferentes identidades. Encontrar formas políticas que logren disminuir el desaliento al uso de las tecnologías por parte de las mujeres y diversidades. Siendo las redes un gran amplificador de los sucesos del día a día, si estas están únicamente dominadas por el discurso, desde las miradas heterocismasculinas, ¿cómo podemos hablar de una sociedad más justa? Tener la oportunidad de hacerse presente en voz y obra de las comunidades sexo-género divergentes aporta al empoderamiento de las mismas. Y por empoderamiento, no solo nos referimos a un esfuerzo de su identidad, sino también a la capacidad que tienen estas personas a tejer autonomía comunitaria y colectiva, a no depender de los sistemas excluyentes, y a modificar el tablero del juego en donde solo unas voces son las que dominan tanto en el mercado como las expresiones más consolidadas del entramado cultural heteropatriarcal. Es común que al responder, por ejemplo, súper enojadas, un comentario muy provocador de ciertos usuarios violentos, terminemos infringiendo la política de contenido de la plataforma y seamos vulnerables a una denuncia y posible cierre de nuestras propias cuentas. Y queda tan ridículo porque al final estamos en lugar de que este tipo de censura sea obviamente al lugar del violento, ¿no? Lo cierto es que estamos bajo las reglas, el control y obviamente la tutela de estas empresas privadas de la que somos, diríamos, una suerte de clientes, pero en realidad somos el producto y que nos da una participación real en el diseño de sus principios, códigos de conducta, reglas, funcionalidades. Entonces, para ordenar un poco, cuando pensamos que este es un espacio como una plaza pública, en realidad nunca vamos a poder comparar nuestras redes sociales, esos foros, ¿verdad? en internet como plazas públicas, porque en la plaza pública por lo menos podemos elegir cada cinco años a la gente que va a ocupar ese puesto. Hay lugares de canales de discusión de las políticas públicas que se van a aplicar en esos espacios, ¿no? En ese espacio público y que es muy distinto a una empresa Big Tech donde sus reglas son verticales, no hay espacio de diálogo y construcción. Entonces, por sobre todo hay que entender que estas plazas en realidad no son plazas públicas que a veces, muchas veces, podemos confundir y creer que sí, porque estamos todos ahí, todos ahí discutiendo de manera orgánica, ¿no? En Paraguay contamos con un plan nacional de ciberseguridad. Esta es una política pública del gobierno nacional que busca contrarrestar los desafíos y aspectos negativos de la tecnología. Sin embargo, la visión de seguridad de este plan está centrada en las amenazas que se producen a través de la tecnología, alejándose del necesario foco de la seguridad y libertad de los usuarios. Y ni que hablar de la flagrante omisión de la violación de derechos de parte del Estado a través del espionaje estatal, dejando a las personas a su suerte ante los abusos del gobierno. Protegernos de la violencia en línea no es solo proteger nuestras cuentas bancarias, aunque sí, por supuesto que eso también. Protegernos en línea implica también evitar la difusión masiva de mensajes de odio que, al verse propagados con diferentes intereses, pueden terminar expresándose en violencia física y material, por no decir psicológica y a nivel comunitario. Y es muy importante, por lo tanto, que el Estado debe garantizar que esos espacios tengan en cuenta y que tengan estándares de derechos humanos. Más estándares de derechos humanos que éticos solamente, porque, bueno, cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de convenciones internacionales donde todos los países del mundo se pusieron de acuerdo para poner mínimamente los estándares de una vida digna de todas las personas. Internet es un reflejo de nuestra sociedad. Aparte de estar conformada por algoritmos y datos, también está conformada por nuestras expresiones, nuestros anhelos y nuestros deseos. No se puede dejar este espacio librado a la voluntad mercantil de las Big Tech, que en muchos espacios ya contribuyeron a un recrudecimiento de las expresiones más hostiles hacia los derechos humanos. Defender el Internet es defender el espacio común, y hoy nos corresponde garantizar que ese espacio sea mirando a un horizonte colectivo y no solo inflando el bolsillo de pocos. Esta es una producción realizada por Fernanda Caralés y Nico Martínez para Radio Cyberfeminista y Puto el que lee, de TEDIC Paraguay y Cuarto Mundo, con el apoyo de Frida, en el marco del proyecto Libres y Segures en Internet. Para más información podés visitar nuestro sitio web, cyberfeminista.tedic.org y el sitio www.tedic.org. La edición de este podcast estuvo a cargo de Belén Jiménez. Agradecemos la colaboración de Mari Carmen Sequera como entrevistada para este episodio. Este audio está disponible bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0. Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra, incluyendo fines comerciales, siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta. La canción de la introducción y cierre de este episodio es Clap Back de Ketza. Esta canción cuenta también con licencia libre CC.